Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mia Rodríguez y esto es ¿Sabías de las costumbres en los años 1600 y 1700? En los años 1600 y 1700, cuando visitabas el Palacio de Versalles en París, se podían observar que en el Palacio no tiene baños. También que en la Edad Media no habían cepillos de dientes, tampoco perfumes, desodorantes y tampoco papel de baño. Cuando las personas del Palacio hacían sus necesidades, estos eran lanzados por las ventanas del Palacio. También para preparar un día de fiesta en el Palacio, el banquete preparado para 1500 personas. Era preparado sin ninguna mínima pizca de higiene. En las películas de la era actual, observamos a las personas de esa época sacudirse o abanicarse. También en esa época no era por el color, sino por el mal olor que se sentía debajo de las faldas, que fueron elaboradas a propósito para contener el olor de las personas de sus partes íntimas. Porque eran, en esa época no había higiene, pero tampoco se daban un baño debido al frío y también a la poca afluencia de corrientes de agua. También se podía observar que sólo las de clase noble poseían lacayos, los cuales los abanicaban para así poder dispersar el mal olor que emanaba de sus cuerpos y de la boca también, para ahuyentar a los mosquitos. Los que han visitado Versalles han visto los enormes y maravillosos jardines. Entonces, en esa época eran usados como baños en las famosas baladas promovidas por la monarquía, porque no habían baños. Siempre en esa época las bodas eran celebradas en junio, siempre para el comienzo de verano. La razón era simple, porque para el primer baño del año se tomaba en mayo y de esa manera para en junio el mal olor de la gente todavía era tolerable. Pero también habían unos mal olores que ya comenzaban a molestar. Siempre las novias llevaban ramos de flores cerca de sus cuerpos y de esta forma poder cubrir un poco el mal olor de su cuerpo y cubrir el hedor. Desde ahí es el origen del ramo de la novia. Cuando hacían el baño, este siempre era realizado en una gran bañera, donde con agua caliente el jefe de la familia era el primero en tener el privilegio de darse el primer baño en el agua limpia. Y después, sin cambiar el agua, llegaban los demás y esto eran, en orden de edad, mujeres y por último, los niños. El agua era tan sucia que era imposible poder bañar ahí a un bebé. Los techos de las casas, estos no tenían cielo. Eran sostenidos por viejas vigas de madera, el mejor lugar para que los animales se mantuvieran calientes cuando las lluvias frías los obligaban a saltar al suelo. Las personas que poseían plata eran los que tenían platos de latas, cierto tipo de alimentos que oxidaban el material, causando que muchas personas mueran por envenenamiento. Podemos observar que los hábitos de higiene de esa época eran terribles. Los tomates que oxidaban el material, siendo ácidos, eran considerados venenosos. Durante mucho tiempo, las tazas de lata se usaban para beber cerveza o whisky y esta combinación dejaba al individuo en el piso. En una especie de narcolepsia, conducida por la mezcla de bebidas alcohólicas con el óxido de estaño. Si alguien pasaba por el lugar, pensaría que estaba muerto, así que se lo llevaban y lo preparaban para el funeral. Luego eran colocados sobre las mesas del comedor, donde la gente comía y bebía unos días, esperando a que se levantara o despertara, y si no, se le enterraba. Y se hacía el velatorio y la vigilia al lado del ataúd. Sabías que es un país muy pequeño, donde no había mucho lugar para enterrar a todos los muertos. Luego se abría el ataúd y se extraían los huesos, se colocaban en osarios y las tumbas se usaban para otro cadáver. A veces, al abrir el ataúd, se notaban señas de rasguños. Esto demostraba que el hombre muerto había sido enterrado vivo. Y así surgió la idea de atar una tira a la muñeca del difunto, pasarla por un agujero hecho en el ataúd y atarla a una campana. Después del enterro, así, si alguien quedaba vivo, había alguien al servicio junto a la tumba durante unos días. Y si el sujeto despertaba, el movimiento de su mano haría sonar la campana y sería salvado por la campana. Una expresión utilizada por nosotros hasta el día de hoy. Bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el nuevo video. Espero me regales un like, me lo compartas. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campanita, para que cada vez que suba un video, te llegue la notificación.